Música 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 Oye, ¿qué haces todos? Soy Juan Tuel Carmen y a mi lea Shuri, Kojman, Martínez y González de Tarradilla, etc. Etcétera, etc. Y estoy aquí en un taxi Oye, que voy rumbo a un evento y esto Y el huevón este como que sí va y voy tarde, ¿tú entiendes? Todo el mundo le ha parado Pero él hace como piquera, porque le pregunta a la gente Entonces no va, te pones y ya para, no entendí Pero bueno, voy aquí Bien rey y deliciosa del Tapsita Parece como que estaba fumando, así como que olía extraño Y va el Tapsita Bien, mi amor, rápido, emputado y furioso Pues la cuestión de por el corredor Que usted paga Entonces, cuando yo no me veo nada Oye, está como oscuro, está bien aquí Pues así que estoy acá, que voy por un evento popular De la popularidad En la, en la, en la siesta No es a dormir, pero se llama la siesta Chucha, que oscuridad más oscura Y entonces, voy para allá Y que hace un evento ¡Chucha! ¡Ven a la llave! ¡Ojo! Casi me caigo Dele suave Chucha, la trompe falopio aquí Está bien que iba a atropellar a la señora Pero ustedes, denle, métale, quinta y rebosch Capsita son verguero y una cosa panda Y esto, quítale con la interamericana Y la rabelancura Rambulería Ay, cuidado, hay un tipo acostado Pásale por encima Eso, eso Nadie lo mandó hasta allá Dentro de la costa Vaya a traer en la calle Para que a prenda el desgraciado Entonces, si va a caer mi cuenta Entonces, voy para allá Pasó un evento bien popular Y esto, viene una, bien, bien Con, con el, eh, diputado O, O, C Muñoz Ay, ay, ay Que está allá, y que una cosa así Que el día de la madre Que está regalando casa, helicóptero, avión Eh, también de la prota Está, 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 está Está, 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 está Entonces, voy acá en el taxi Y vamos a ver Entonces, yo voy a cortar Que iba a presentar allá Como tal Berguero y la costa Y entonces, eh, eh Porque ya me está pegando el humo El taxi, me está poniendo así Como que estoy viendo doble Así que hago una pausa Y regreso yo con Para que vean un poquito de la actividad Yo no voy a pagar ni un corredor ¡Págalo tú! ¿Qué? Siguiente número ¿Qué es esto? Estoy aguantando el Carmen, mi amor No voy aquí Espera, aquí la voy Voy aquí en una filmación, mi amor Voy de un montón de empe Oye miren, esto de, 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 de Muy rollo Estoy aquí, miren Como está el tío, miren esto Ahí a la peste Todo está lleno, miren esto Está ahí tomándome fotos y esto ¡Saluden! Mira, es genial Ahí a la peste 7, 9, 3, 9 Por allá 7, 9, 3, 9 Por allá atrás está Está el presidente de la república Por allá atrás Ni voy a ver Porque no quiero ningún poste Que un Berguero, una vaina Pero está el presidente de la república Y esto Y estoy acá En esta filmación filmativa 6, 1, 0, 3 Para que el sol, el sol me está quemando Espérate Ahí vamos a hacer ya Ahora sí Bien bonita Y estoy aquí en esta filmatividad Para que ustedes vean que yo vine al evento Por aquí está la ministra del Magorte Está la alcaldesa Tres camarotes sencillos Tres camarotes sencillos Vamos con tres camarotes sencillos Tres camarotes sencillos Tres camarotes sencillos Así que Ya saben que estoy aquí Pues para que sepan nada más Ay, ay, ay Ahora me despido Y nos vemos pronto ¡Vamos! NoUNTA D ver No 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 ¡Gracias!